Los tres puntos sumados la pasada jornada han permitido al club deportivo Estepona seguir escalando en la tabla de clasificación en el grupo cuarto de segunda federación. Los rojillos son ahora séptimos con 16 puntos a uno de los puestos que dan derecho a pelear por el ascenso de categoría. Tras 11 jornadas disputadas, el líder del grupo es el Marbella con 26 puntos, segundo es el Sevilla Atlético con 22, 6 más que el Estepona, tercero el Águilas con 20, 4 más que los rojillos y cuarto el Yeclano con 18, 2 por encima de los esteponeros. Le siguen en la tabla el Linense y el Betis Deportivo Balompié, estos ya empatados a puntos con el Estepona. La próxima jornada, la decimosegunda, el club deportivo Estepona jugará a domicilio en el campo del Palo Fútbol Club. Será el domingo a las 12 horas. Los esteponeros buscarán una nueva victoria que les permita seguir subiendo puestos en la tabla de clasificación.